Hola a todos. ¿Acabas de mudarte a una nueva ciudad con tu mascota y estás preocupado por cómo se adaptará al nuevo clima y al nuevo uso horario? Bueno, no te preocupes, estoy aquí para darte algunos consejos útiles. En primer lugar, es importante asegurarse de que tu mascota tenga un lugar cómodo y seguro para dormir en su nuevo hogar. Esto le ayudará a relajarse y sentirse más cómodo en su entorno. En segundo lugar, si el clima es diferente al que tu mascota está acostumbrada, es importante hacer la transición de manera gradual. Por ejemplo, si te mudas de un lugar frío a uno cálido, asegúrate de darle a tu mascota suficiente agua fresca y un lugar con sombra para descansar durante los días calurosos. Por último, pero no menos significativo, es importante hacer la transición de las mascotas. Es importante adaptar los horarios de alimentación y paseo de tu mascota al nuevo uso horario. Trata de hacerlo gradualmente para que tu mascota no se sienta abrumada y pueda acostumbrarse a su nuevo horario lentamente. En resumen, asegurarte de que tu mascota tenga un lugar cómodo y seguro para dormir, hacer la transición gradualmente al nuevo clima y adaptar los horarios de alimentación y paseo a la nueva zona horaria son algunos de los consejos clave para ayudar a tu mascota a adaptarse a su nuevo hogar. Espero que estos consejos te sean útiles y te ayuden a tener una transición suave para ti y tu mascota. Recuerda que en Pets Travel Us podemos realizar una cotización para el viaje de tu mascota. También contamos con el personal que puede viajar y llevar a tu mascota a su destino. Llena nuestro formulario de cotización y rápidamente te estaremos dando respuesta. Y si este video te fue de utilidad, puedes darle un me gusta o compartirlo con alguien que le pueda servir.